Aunque todavía no ha terminado la temporada de rebajas del verano, los comerciantes observan que las ventas son muy parecidas a las de la campaña del año pasado. Con estos datos, la patronal del comercio textil calcula que este periodo de descuentos va a terminar con unas ventas que rondarían los 3.500 millones de euros, el 15% del total del año. La temporada de rebajas ha tomado con la crisis cada vez más protagonismo. Los comerciantes han comprobado que la gente se espera a comprar en la época de descuentos y no adquiere tantas prendas durante el resto del año. Si antes de la crisis el total de las rebajas invierno y verano pesaban en torno al 25% sobre las ventas de todo el año, ahora suponen casi el 40%. De cara al futuro, los comercios textiles están muy preocupados con la subida del IVA en septiembre. Pese a que ya han anunciado que no van a repercutirlo en el precio, consideran que este incremento va a desincentivar el consumo. Lo han comprobado con las anteriores subidas. En los últimos cinco años han cerrado casi 13.000 comercios textiles y las expectativas vaticinan que este año terminará con una caída del negocio entre el 2 y el 5%. Gracias.